que es la primera vocal del CAL, del Consejo Administrativo de la Legislatura. Esther Cuesta de la Revolución Ciudadana, que ya ha sido asambleísta por los migrantes, una persona muy preparada, con algunos títulos. El segundo vocal creo que fue Diego Matovelle, de ADN, que también... Que también tiene un pasado político con otro movimiento, partido, no me equivoco. Sí, creo que también fue con la izquierda democrática. Sí, él fue candidato a la Prefectura por la izquierda democrática. Igual que el recalde que fue, dijimos ya, pues fue 35 años militante de la izquierda democrática. Entonces, Diego Matovelle, el segundo vocal, cuando se mocionó al tercer vocal, que le correspondía a Construye, la moción la hizo a la Garza. Ay, ya mío. Y creo que me mocionó a una asambleísta apellido Gende, debe ser de Santo Domingo de los Sáchilas. Pero no prosperó. Fue emocionada, pero el pleno dijo no. No le dio paso a esa moción. Se ratificó con la votación, después, ¿cómo que se llama? La reconsideración. Y tuvieron que pasar a nombrar al cuarto vocal, que fue elegido, eso sí, también mayoritariamente, Jorge Caiturri, por el Partido Social Cristiano. Entonces, quedó pendiente justamente el tercer vocal o tercera vocal que le corresponde a Construye. Eso quedó pendiente para la sesión del día domingo, el presidente Kronfle la convocó para las cuatro y media de la tarde del día domingo. Me imagino que va a ser el primer punto a tratar, definir el CAL, los miembros del CAL, que se completan con los presidentes y los dos vicepresidentes, son siete los miembros del CAL. Y también comenzarán a elegir a los miembros de cada una de las comisiones y sus presidentes. Yo creo que independientemente del nombre que se propuso, Ana Galarza, independientemente, hay un deseo, me parece a mí, mayoritario de la Asamblea, de no darle chance, darle cabida a un movimiento tremendamente odiador, que no construye, sino que destruye, destruye el país, con sus acusaciones sin fundamento. El señor Fernando Villavicencio pasó toda su vida acusando y muy poca de las cosas que acusaba tenían pruebas reales y pudo ser concretada en la justicia. De tal modo que seguir ese camino es darse cuenta de que destruyen el país. Y hay gente que, independientemente de los nombres, porque yo creo que a construir le corresponde una vocalía, definitivamente, va a tenerla, correcto, pero van a haber siempre cuestionamiento a la persona que ellos proponen, porque hay esta molestia de parte de las otras bancadas en general de la Asamblea por un movimiento que se ha dedicado solamente a acusar, a destruir y no a llevar adelante. Y que ya se han declarado como oposición al gobierno, ¿no? Claro. Y ya se declaró como la oposición al gobierno del presidente Daniel Novoa. Sí, porque es que cuando inició el discurso de propuesta de la candidata Ana Galarza, citó, creo que a su mentor, el fallecido candidato, Fernando Villavicencio, decía, el país o la mafia, yo creo que el país representado en los 137 asambleístas, excepto ellos, pues le digo al país sí y a la mafia, a ellos no. Así es, definitivo. Entonces yo creo que quedó claro para el país, para la señora Ana Galarza, que el Ecuador está... Unido contra... Contra la mafia, contra el odio, contra el... Ya dejemos de hablar de corregismo, anticorregismo. Oye, Santiago, dime una cosa, pero la propia Ana Galarza fue instituida por la asamblea pasada. Claro. De acuerdo. Y es ella la portadora de anunciar un nombre, me parece que es una falta de lógica de parte de construir, hermano. ¿Qué te parece? Hasta risa, la verdad. Bueno, ya que... ¿Sabes qué? Eso justamente ahí demuestra, como decía Santiago, que no toda la clase política, o por lo menos no por completo, ha conseguido superar esos vergonzosos momentos que vivimos con la asamblea pasada, pues, ¿no? Todavía queda un poco, pero qué bueno que son pocos, son un grupo reducido, que se ve opacado y aminorado por la gran mayoría, que lleva un acuerdo por el bienestar de los ecuatorianos. No, y de hecho, ya construye, no es la segunda fuerza política, porque se desgranó, y ahorita la segunda fuerza política es ADN, de tres asambleístas de suma pasaron a ser parte de ese bloque, que inicialmente comenzó con 14, de dos asambleístas de Avanza y otras alianzas más, más los cinco independientes ya, ADN ahorita tiene 25, el bloque, hice un bloque de 25, mientras que destruye, creo que se quedó con menos de 20 o con 18. Entonces, las cosas han comenzado bien, como que van tomando forma, es auspicioso este inicio de este periodo de la asamblea, en la que muchos, creo que 48, fueron reelegidos del periodo anterior, que habla mucho de que la gente le dio un voto de confianza a muchos del periodo anterior, del cual Guillermo Lazo decía, no me dejan gobernar, pero vimos que tuvo, que son payas, que han tenido seis meses, Pepe Ángel, ha tenido seis meses sin la asamblea, y no ha hecho absolutamente nada. Bueno, sí, continuar destruyendo el país y defalcándolo, y viajando. Entonces, ahí con su discurso de que no me dejan gobernar, mayas. Y condecorando a la gente de ahí. Bueno, y hablando del lazo, que es desagradable, bueno, a lo menos que ya el 23... Ya se va, ya se va, qué bueno que ya se va el tipo, ya era hora, lo que hemos esperado con tantos... A mí me quedó una inquietud con el discurso de Henry Clonfrey, que fuerte. ¿Seguirá el juicio político? Eso le... Un anuncio en el chat. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver, ¿qué nos dicen en el chat? Compartan, compartan. Todavía es gratis. En el chat, en el chat, dice, va, ya, ya, ya. Ah, ok. Miren, hay un aviso de última hora, lo anuncias tú, Santiago. Sí, correcto. Nada más y nada menos que... Sí, un anuncio de la prefecta Marcela Guiñaga. Antes, disculpe, producción, un segundito antes. En el discurso de cuando ya fue electa Viviana Veloz, decía que no pueden quedar en la impunidad de estos señores. Se está refiriendo a Lazo y su gobierno. ¿No creen que ahí está hablando lo que usted dice? Sí. De que probablemente van a continuar con el juicio de abogados. Y lo de Clonfrey, la última frase de Clonfrey fue tremenda, hermano. Increíble. Correcto. Pero mira, ahí creo que hay un tema selectivo, porque de la fiscal no dicen nada. No, la fiscal... La fiscal no la va a tocar. Es un tema. No la va a tocar. Ya veremos, ya veremos qué pasa, pero al menos yo sí creo que va a continuar el juicio de Guillermo Lazo y que sería... Sería genial que se vaya enjuiciado. Así es. Bueno, vamos entonces con este video, un tuit reciente de la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga. Excelente, vamos a escuchar a Marcela. Vamos a ver qué dice. Como es de conocimiento público en los últimos días... Yo no escucho. ...medios de comunicación y redes sociales han planteado teorías respecto de mi postura política. Quiero agradecer el cariño de todas las personas que apoyan el trabajo de esta nueva prefectura ciudadana del Guayas. Para ellos, mi respeto y reconocimiento. Lamentablemente, nunca faltan los comentarios de aquellas personas que buscan protagonismo y atención. Sufren, envidian y aseguran que estoy buscando un nuevo proyecto. Así que hoy he decidido aclarar los rumores. Es totalmente cierto que estoy trabajando en un nuevo proyecto. Y con mucha felicidad debo decirles que el nuevo proyecto... ...hoy es una realidad. Mañana realizamos el lanzamiento oficial de nuestro programa de Bachillerato Acelerado. Una colaboración entre la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y el Colegio Santiago Mayor para beneficio de todos los guayasenses. Fue una oferta de campaña y nosotros honramos la palabra. Mientras otros hablan, la prefectura ciudadana del Guayas se muere. Y entonces, excelente Marcelo, 203 años de provincialización. ¿Qué te parece ese anuncio de la prefecta? Yo que la veo todos los martes, ya estaba listo para afiliarme, ¿no? Pero qué bueno saber que ese proyecto ya es una realidad. Yo vivo muy de cerca de ese proyecto, demasiado cerca, y les digo que es así. Lo que ella ha dicho es cierto, es correcto. Hay que apoyar ese proyecto, hay que seguirle dando y a la prefecta todo el apoyo. Oye, pero es que es una excelente comunicadora, Marcela. Porque nos puso a todos en jaque, ¿verdad? ¡Uy, chicas! Un nuevo proyecto. Porque justamente es eso lo que la prensa y los odiadores plantean, ¿no? Es decir, empezar a generar divisiones, empezar a generar problemas, ¿verdad? Y lógicamente, independientemente de que ella haga lo que tenga que hacer con su vida política, ¿verdad? Ella está enfrascada en la prefectura y nos lanza un proyecto maravilloso, que es un proyecto que en beneficio del país. Y eso es lo que tiene que hacer la Asamblea con esta mayoría. Cosas en beneficio del país, igual que Marcela. Entonces, hay una confabulación perfecta, maravillosa, ¿verdad? De estos líderes nuevos, tanto de la Revolución Ciudadana, de partidos cristianos y de ADN, de querer plantear cosas buenas e interesantes para el país. Bueno, para los sufridores, como ella dice, ¿no? Que les encanta hablar, hablar, crear intriga, intriga y algunos se habrán asustado cuando ellos, sí, un nuevo proyecto, van a haber pensado un nuevo proyecto político. Porque mucha gente quiere que pase eso, ¿no? O sea, los medios cooperativos, no, que Marcela Guiñaga no va a ir a la convención, ni que Marcela Guiñaga... En todo caso, lo que está hablando es de un proyecto, oferta de campaña de la prefectura, una más, cumplida. Y la prefectura está demostrando cómo se debe trabajar, ¿no? No solo como en las prefecturas anteriores se hablaba solo del tema vial y el tema rural. Es un gestor de oportunidades gigantesco, impresionante. Tú lo sabes. Sí, yo, como lo mencionaba, pues no, yo estoy viviendo muy de cerca ese proyecto en el cual menciona la prefecta, lo palpo todos los días, y es una prefectura que se preocupa no solamente por el desarrollo rural de la prefectura, de la provincia, sino por el desarrollo humano de la prefectura, de que los ciudadanos tengan un componente integral, de que no solamente se arreglen sus vías, se arreglen sus caminos, se arreglen sus vidas. Aparte del programa de bachillerato, hay un programa que es importantísimo y que a mí me gusta resaltarlo. El programa de las odies ciudadanas de la prefecta Marcela Guiñaga, que cambia vidas. Cada martes cambia vidas. Y ese es solamente uno de los muchos programas que tiene esa prefectura. De las seis y media de la mañana, impresionante. Ella se levanta, exactamente. Ella se levanta a las... Llega a las seis de la mañana a la prefectura del Guayas a trabajar y a recibir a ciudadanos que tienen miles de problemáticas que a veces uno ni se imagina. Y eso hay que resaltarlo. No es lo único, hay mucho más. Y yo creo que la prefectura del Guayas se mueve y es un ejemplo para los demás gobiernos locales y seccionales. Eso, por mi parte, yo aprovecho ya el momento para ir despidiéndonos. No sé, Pepito, Santiagoín, ¿qué más tengan que decir? Ya le digo Santiagoín para que no se saluda. Sí, después me resiento. Después me resiento. Pero bueno, oye, para el martes de cumpleaños, el martes de cumpleaños, ese va a ser un programa especial. Sorprenda, me sorprenda. Por ahora, un programa más gustoso es estar aquí, entretenido, divertido, serio a la vez también. Estos temas se pueden tratar de manera seria, pero también haciéndolos entretenidos, ¿puedo? Para no aburrirnos, porque la política no es un lugar en el cual ni el joven, ni el anciano, ni el adulto, ni el niño se aburran, sino que sean temas de realidad internacional que nos tocan a todos, que nos interesen y que nos ayuden a estar preocupados por lo que pasa en nuestro país. Porque lo importante es echarle mate, hermano. Sí, es, Pepito. Echarle mate, echarle cabeza. Mira, si no te gusta el mate, tómate una Coca-Cola, tómate un vino, lo que tú quieras. Pero lo importante es que a partir del mate, a partir del vino, a partir de la Coca-Cola, pensemos, tengamos criterios propios, analicemos las cosas de diferentes vertientes, no tengamos, escuchando solamente el discurso único, el titular del medio de comunicación del universo, el comercio, en fin, creo que muy poca gente lo ve y lo lee, pero de todos modos influyen. Ecoavisa, Teleamazonas, tenemos necesidad de poder tener otros muchos programas que permitan tener una visión diferente. Y los hay, y hay muchos como el nuestro, y hemos querido echarle mate, darle un aporte nuevo, interesante, divertido y compartiendo con compañeros tan valiosos. Bueno, hablando de perdedores, aparte de construir, yo creo que otro de los grandes perdedores son esos medios corporativos, esos medios han perdido también hoy día rotundamente. Gracias a ustedes que nos han escuchado, que han compartido también en el chat de YouTube, tuvimos un pequeño programa por ahí, pero el programa entero va a estar subido ahí en la plataforma, así que pueden hacer los comentarios posteriormente, pueden, lo que dijimos, pueden darle like, suscribirse, activar las notificaciones. Tiene una mención. ¿Una mención? ¿Me corta nota? A ver, señor productor, señor Bógeno. Para informar, para informar a quienes siguen, echarle mate y a Colectivos, a la plataforma Digital Colectivos. Ven y juntos festejemos a Quito por sus 489 años de fundación. Más de 200 eventos están listos para celebrar a la carita de Dios. Arte, cultura, historia y exquisita gastronomía te esperan del 10 y 9 de noviembre al 10 de diciembre. Encuentra más detalles en quitocultura.com. Sería chévere irnos a Quito, ¿verdad? Y conversar con Mabel y poder participar de la fiesta. Pero que producción se manifieste. Que nos invite el alcalde, que nos invite el alcalde. Eso no es hacerse invitar, pero la voz de Nof está más o menos... Quiere ser como su papá. No, no le llegan de los talones al papá, pero bueno. En todo caso, esperamos vernos probablemente el otro martes. El martes, la producción. Martes. Pero ya anunciémoslo con tiempo y entremos a una hora para que la gente sepa, porque aquí estamos... Con torta, con torta. Sí, el martes ya. Y todos ustedes a compartir este programa, métanle, échale mate y echa también el dedo para que puedan compartir el programa por mano. Es importante que Colectivos crezca, que esta plataforma cada vez sea más vista y nosotros humildemente poder aportar en ella, ¿verdad? Bueno, en este día, viernes 17, cuando son las 20 horas con 8 minutos, les decimos hasta la próxima semana, que tengan un buen fin de semana y con ustedes nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Quito cumple 489 años de fundación y tú serás parte de esta mega celebración que fusiona arte, cultura, historia y exquisita gastronomía. Del 19 de noviembre al 10 de diciembre, prepárate, porque habrá alrededor de 200 eventos para homenajear a la ciudad más linda del mundo por todo lo alto. Conoce todos los detalles en quitocultura.com Somos Secretaría de Cultura, Alcaldía de Quito. Somos Secretaría de Cultura